Por género, quienes más visitan lojas son los hombres, 56.8%, frente a 43.2% de mujeres y con una edad promedio de 40 años. El motivo del viaje de quienes vienen por avión, visita familiares y amigos, 41.1%, educación e información, 16.8%, negocios y motivos profesionales, 27.4% y otros 14.7%. Quienes vienen por tierra, 3.1% vacaciones y recreo, 30.1% visita familiares y amigos, 15.1% salud y atención médica, negocios y motivos profesionales, 20.8% y otros 30.9%. La calificación de Loja como destino turístico, 69.5% excelente, 28.4% muy buena y 2.1% buena. Que Loja es un lugar que tiene una muy buena calidad humana para tratar, para recibir, o sea, hay cosas bastante interesantes que lo que deberíamos de hacer es potenciar. El estudio aclara, como hemos dicho, el perfil de viajero y también a qué vienen quienes los visitan. ¿Quiénes son los que más vienen? Personas por negocios, realmente, personas por negocios y claro, visita familiares y amigos. Son nuestros grandes grupos, gente que viene de otro lado, que hace gasto, si hace gasto en Loja, o sea, hace gasto en Loja, se ve que tenerlo claro, ¿no? Esta información se entrega como insumo para planificación institucional y también de entes privados. Tenemos un programa también de fortalecer el turismo, empezar a fortalecer el turismo en los cantones, para también tener un turismo interno, elojano visitar a nuestros cantones y también cuando salgamos a las provincias o al norte del Perú, que está planificado ir, llevar también a nuestros cantones para que se hagan conocer. El presidente de la Mesa Provincial de Turismo asegura que con base en el esfuerzo privado, las cosas van cambiando. Ya hemos visto resultados, por ejemplo, en estos últimos dos feriados, Carnaval y Semana Santa, han llegado mucho más turistas que los años anteriores. Ya no solo visitantes, como se dice, ¿no? Sí, porque vienen de todas maneras y se han quedado al fin de los dos o tres días de feriado. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Gracias. 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 Gracias.